Hola, soy Ana, bienvenido a mi canal de cocina. Hoy os traigo otra receta de pizza. ¿Qué? ¿Está lista? ¡Aquí está! Y como la pizza es mi comida preferida, hoy os traigo una pizza de Telepizza. La carnívora numel. Vamos a ver qué ingredientes necesitamos. Tomate, carne picada, mezcla de 4 quesos, mozzarella, jamón york, pollo y pepperoni. Comenzaremos cocinando la carne picada con un poco de sal y pimienta. Una vez lista la reservamos y hacemos lo mismo con el pollo. Una vez cocinado lo reservamos y ahora vamos a estirar la masa. Ponemos un poco de harina y cortamos la masa en dos, una parte más grande que otra. La parte más grande será la base de la pizza. Y reservamos la parte más pequeña para después. Le damos una forma redondeada para adaptarla al molde para pizzas. El tamaño de la pizza se asemeja más o menos a una pizza mediana. Señalamos el borde de la pizza para que luego al hornearlo nos quede grande y crujiente. Y ahora empezaremos poniendo el tomate en la base, extendiéndolo muy bien. Seguidamente añadiremos la mezcla de 4 quesos. Añadimos la carne picada y reservamos. Y ahora estiraremos la otra parte de la masa para ponerla encima de la pizza. Esta capa nos debe quedar muy fina. Una vez colocada le ponemos una base de mozarella. Y añadimos el pollo, el jamón york y el peperoni. Por último añadimos un poco de sémola de trigo por los bordes. Con el horno ya precalentado, horneamos durante unos 15 minutos aproximadamente a 220 grados. O hasta que el queso y la masa se hayan dorado. ¡Y listo! Y así ha quedado nuestra pizza. Ahora vamos a cortar un trozo para ver cómo ha quedado. Si te ha gustado este vídeo, dadme un like. Y si aún no te has suscrito, suscríbete al canal. Por aquí os dejo más recetas de pizza estilo telepizza y cómo hacer la masa. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!